Muy buenas chavales y bienvenidos a este resumen de lo que ha sido la carrera en el Gran Premio de la Toscana en el circuito de Mugello. Hemos tenido una carrera súper, súper, súper alocada. No ha sido mi favorita. Para mí Monza, la del fin de semana pasado, fue mucho mejor o por lo menos fue mejor. Pero esta carrera se ha quedado, la verdad, que bastante cerca. Muchísima incertidumbre, un montón de pilotos abandonados. Así que chicos, dicho esto, vamos ya con el resumen, que espero también que sea más o menos aceptable, de lo que ha sido este Gran Premio, esta carrera de Mugello, porque este ha sido el Gran Premio de la Toscana 2020. Bueno pues chicos, al parecer Max Verstappen empezaba a sufrir problemitas con su monoplaza, sobre todo en cuanto al rendimiento, porque en la vuelta de formación reportaba algún tipo de problema con pérdida de potencia. Y eso lo íbamos a ver en el primer arranque, en la primera salida de este Gran Premio, que ha tenido unas cuantas. La verdad que cuando ha arrancado Gran Premio, Lewis Hamilton se quedaba prácticamente clavado. Valtteri Bottas le ganaba la primera posición y Verstappen también le iba a ganar la segunda posición a Lewis Hamilton. Lo que le ocurría es que a los pocos metros de empezar esta salida, Verstappen se quedaba, mejor dicho, sin la parte eléctrica de su monoplaza. Y prácticamente antes de llegar a la primera curva ya casi la mitad de la parrilla le había adelantado. Carlos Sainz también hacía una muy buena salida, se colocaba momentáneamente en sexta posición hasta llegar a la segunda curva, en la cual llegaba muy, pero que muy emparejado con un Racing Point, se tocaba ligeramente. Y el español, el madrileño, perdía el control de su monoplaza, trompeando en medio de la pista. El único accidentillo que tenía Carlos Sainz en este trompo era con Sebastian Vettel, bueno, mejor dicho, Sebastian Vettel con Carlos Sainz. Vettel rompía el morro, Carlos Sainz no salía tan mal parado, así que en principio la carrera podía continuar. Pero bueno, es que no se quedaba solamente en eso, porque en esa misma curva número 2, más Verstappen al ir bastante, bastante rezagado por detrás, Kimi Raikkonen, no sé muy bien por qué, se pasaba la frenada, más o menos eso es lo que nos daba a entender las imágenes del accidente, y se llevaba puesto a Verstappen, también a Gasly y Raikkonen, que sorprendentemente conseguía salir del apuro en el cual se había metido el piloto finlandés, y en el apuro en el cual había metido a Verstappen y a Gasly, que en ese momento, pues chicos, inevitablemente, como estaréis viendo, tenían que abandonar sí o sí este gran premio. Como era totalmente normal, chicos, a ver este espectáculo, a ver toda esta masacre que había ocurrido prácticamente en dos curvas, el director de carrera sacaba el safety car, y por tanto teníamos el primer safety car en este gran premio de la Toscana. Ok, chicos, y aquí es donde se va a venir la bandera roja y el accidente más importante que hemos tenido en este gran premio, ¿vale? Chicos, ya sabéis cómo funciona el safety car, no creo que haya falta, que haga falta que os lo vuelva a explicar, ¿no? Ni que os explique cómo va el funcionamiento del mismo, simplemente os voy a poner la situación, y os pongo la situación en la cual, misteriosamente, no se sabe muy bien el por qué, el safety car apagaba las luces prácticamente en la última curva, en la curva número 15, chicos, y como es normal, a Valdir y Botas, en cuanto pisase un poquito de gas, iba a adelantar el vehículo, el coche, y eso era lo que no podía hacer, además, de que a Valdir y Botas, tengo que dejar claro, chicos, tengo que dejar claro en este vídeo que no ha hecho nada ilegal. Os tengo también que decir, para que os pongáis en la situación, que a partir de 2019, chicos, lo que se aplicó, la nueva normativa que se aplicó a la Fórmula 1, decía, regulaba que ningún monoplaza podía superar a otro hasta que no se cruzase la línea de control o la línea de meta, ¿vale? Para que todo el mundo se entere. Por tanto, ¿qué es lo que ocurría? Que Valdir y Botas zigzageaba, zigzageaba, perdóname, y, bueno, pues ralentizaba la parrilla hasta prácticamente la línea de meta. Hasta ahí ningún tipo de problema porque hasta ahí Valdir y Botas no había hecho nada ilegal, y de hecho es que no ha hecho nada ilegal en este gran premio. Lo que pasaba atrás, chicos, es que a aparecer por el desconcierto y el descontrol de estar en esa última parte de la parrilla, pues lo que ocurría es que cierto piloto o ciertos pilotos dejaron un margen bastante grande, bastante diferencia de unos a otros, y los coches más rezagados como podría ser, pues por ejemplo, el Alfa Romeo de Giovinacci o el McLaren de Carlos Sainz, pensaban que se había resalido de nuevo, que la salida se había dado, que Valdir y Botas había vuelto a apretar, aceleraban y se encontraban que por delante aún había vehículos, aún había monoplazas que, pues, como vais a ver en las imágenes, iban bastante lentos, iban a mucha menos velocidad, que ocurría que al fin y al cabo eso generaba un efecto domino de destrucción y de estampadas al fin y al cabo, en el cual se veían involucrados Giovinacci, Sainz, ya los mencionados, y también otros tantos pilotos. La verdad, chicos, todo esto, no sé si me he expresado muy bien, espero que sí, si no me lo podéis poner en los comentarios, lo que os quiero decir es que todo esto, os tiene que quedar claro, que ha sido generado principalmente porque el safety car se ha ido bastante, bastante tarde y todo esto es porque no hay, como te digo, una zona regularizada en la cual el safety car se tiene que ir. Siempre hay un briefing entre pilotos en los cuales se dice que si hubiese un safety car en X tramo, más o menos del circuito, sería cuando este coche apagara las luces y se fuese. ¿Qué es lo que ocurre? Que es que el safety car no le ha dado prácticamente margen a Valtteri Bottas de que se tirase o de que tirase en un momento distinto al que lo ha hecho, que ha sido en la recta de meta. Por tanto, el problema yo creo que se ha visto generado por este safety car. Yo creo que hasta la propia FIA se ha dado cuenta de que el error principal de ese accidente ha sido gracias a ellos o por culpa de ellos, porque ya os digo chicos, el safety car al parecer sí que estaba notificado de que ya podía haber apagado las luces, pero esperó hasta la última curva, hasta la entrada de la primera curva, vaya, hasta la entrada de la curva número 15 para apagar estas luces y retirarse hacia el boxes. Como es normal chicos, a Valtteri Bottas no le da margen y por eso es por lo que hacía zigzags en la línea de meta, en la recta principal, hasta llegar hasta este punto de control o hasta la línea de meta. Vaya, que al fin y al cabo es lo mismo y que se ha aplicado a partir de 2019, que desde ese punto es a partir del cual los coches se pueden adelantar al fin y al cabo. Como os comentaba chicos, esto ha creado una increíble destrucción en la parrilla, por tanto, como estaréis viendo en las imágenes, safety car de nuevo, bandera roja, todos los coches tienen que volver a entrar a boxes, estacionarse ahí y bueno, al fin y al cabo, ver cuáles habían sido las bajas. Una vez también todos los pilotos estando en el boxes, Renault también descubría que Esteban Ocon sufría un problema de sobrecalentamiento en sus frenos y por tanto también el piloto francés de Renault tenía que abandonar este gran premio. Por tanto, en ese momento creo recordar que ya llevábamos seis abandonos en este GP de la Toscana. Chicos, pasaba el tiempo, volvía a realizarse una resalida como la que vimos en Monza, por primera vez en la historia, bueno, ya por segunda vez en la historia, porque la primera vez fue en Monza y todo perfecto a partir de ahí. En primera posición salía Valtteri Bottas, Lewis Hamilton en esta resalida le ganaba la partida a Bottas, prácticamente podríamos decir que se la devolvía como lo hizo Bottas al principio de la carrera a Lewis Hamilton y en ese momento también Charles Leclerc comenzaba la resalida en tercera posición, pero poquitas vueltas después, una, dos, tres, cuatro, cinco vueltas después, iba a ir perdiendo posiciones sucesivamente. Desde ese momento hasta el siguiente safety car no había ocurrido nada interesante, o bueno, sé que ocurrían cositas interesantes, pero nada que comentar. ¿Por qué? Porque íbamos a llegar a un punto de la carrera en la cual se iba a poner bastante interesante de nuevo. ¿Y por qué? Porque como ya os he mencionado, volvería a salir un safety car. ¿Y esto debido a qué? A que Lance Stroll tomaba el piano, el exterior de la curva número 9 y reventaba un neumático, ¿ok? Por consiguiente, se estampaba contra las barreras de la curva número 9, un impacto bastante grande, bastante fuerte. Creo que el accidente, bueno, que el impacto fue de un pico de 30 G, si no recuerdo mal. Y bueno, al tener que retirar el monoplace y reparar esas barreras, de nuevo safety car y... Es que es flipante. Y bandera roja en este circuito de muy hielo. Y ahora sí que sí, chicos, después de ese periodo de bandera roja, lo que ocurría es que de nuevo tenían que volver a salir desde la parrilla de salida, de nuevo una resalida, no una relanzada, sino una resalida, en la cual Lewis Hamilton, ahora ya sí que sí, mantuvo la pole. Pero Ricciardo, que en ese momento estaba en tercera posición y en puestos de podio, oye, salió muy pero que muy bien. De hecho, de los tres de arriba, que eran Hamilton, Bottas y Ricciardo, fue el que en menor tiempo hizo los 200 km por hora en alcanzar los 0-200, que me parece que lo hizo en 4.2 segundos, si no recuerdo mal. Por tanto, conseguía alzarse con la segunda posición de Valtteri Bottas. Asomaba un poquito la cabeza por Lewis Hamilton, pero finalmente no se podía lanzar. Eso sí, el reinado de la segunda posición de Ricciardo duraba poquitas vueltas, porque después Bottas se ponía las pilas, recuperaba esa segunda posición, Ricciardo bajaba a la tercera posición, y por detrás venía un Alexander Albon con poca carga de combustible, pero con un neumático blando bastante bueno, que el piloto tailandés se sentía bastante cómodo y por consiguiente venía como un misil, adelantaba a Ricciardo, se hacía ahora el piloto de Red Bull con la tercera posición, Ricciardo en cuarta, y así era prácticamente como iba a acabar este gran premio de la Toscana en el circuito de Mugello, un gran premio súper alogado, como habéis visto, con un montón de accidentes un tanto extraño, pero que sinceramente no ha dejado para nada mal sabor de boca. Así que chicos, hasta aquí este resumen, como os he comentado, primera posición para Lewis Hamilton, segunda para Bottas, y tercera para, por fin, Albon, que consigue el primer podio de su historia, Ricciardo, que se ha quedado muy, pero que muy cerca de ese podio, aunque ha sido votado el mejor piloto del día, lamentable, pues bueno, lamentable no, desafortuna, quiero decir que ha tenido Carlos Sainz, aunque bueno, el piloto español no ha tenido mucho rendimiento tampoco, durante todo el fin de semana, su compañero de equipo por lo menos ha salvado un poquito los muebles para McLaren, Ferrari, que también salva un poco los muebles, aunque bueno, quedando 12 pilotos, que menos, ¿no? Que menos. Así que chicos, muchas gracias como siempre por haber visto este vídeo de hoy y nos vemos en el próximo. Hasta luego chicos, chao, chao.